¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y de problemas económicos justamente queremos hablar hoy, puesto que nos acompañan dos ilustres economistas que nos van a aclarar varias cosas. Señor Bermejo, en primer lugar, en los últimos años se han empobrecido las familias españolas y usted tenía algunos datos que quería comentar con nosotros. ¿Es así? Efectivamente, que es de lo que no se habla en la pre-campaña. De lo que no se suele hablar en la campaña. Pues le invito a que me acompañe y nos explique, a ver, ¿qué son estos números que nos tiene preparados? Bueno, esto es un pequeño balance de lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Así con grandes cifras que le pueden interesar a los espectadores. Por ejemplo, ¿qué PIB teníamos en el 2008? Pues era de 1,12 billones de euros. ¿Y cuánto pagamos en salario las empresas? Pues voy a incluir entre los empresarios. En el año 2008, las empresas no financieras, me refiero, 371.000 millones de euros. ¿Cuál era la deuda pública en España en el año 2008? Bueno, estas cifras que eran las de hace 10 años, pues las vamos a comparar con las del año 2018. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el PIB es de 1,22 casi billones de euros. Es decir, ha crecido un 8% respecto al 2008. En salarios, fíjense ustedes, espectadores, hemos pagado prácticamente lo mismo que hace 10 años. Este dato es muy importante, para que ustedes luego vean por qué su economía va como va. Y lo más impactante, la deuda pública española es de 1,66 billones de euros, según los datos publicados recientemente por el Banco de España. Esto quiere decir que el PIB ha subido un 8%, los salarios solo un 1% y la deuda, la friolera del 36%. Pero ahora vamos a ver, ¿qué ha ocurrido? Que lo vemos allá abajo en rojo, que la inflación, es decir, la carestía de la vida, ha subido un 14,4%. Es decir, 14 veces más que lo que han subido los salarios, señoras y señores. Por lo tanto, aquí tienen ustedes la realidad de lo que ha ocurrido en la economía española para los hogares y para los ciudadanos. Es decir, apenas hemos crecido en riqueza en PIB, los salarios son mucho menores, es decir, hemos solamente crecido un 1% cuando la inflación un 14%, es decir, hemos perdido 13 puntos de poder adquisitivo. La deuda es un billón de euros más que hace 10 años y eso quiere decir que por cada euro de riqueza que hemos generado nos hemos endeudado en 11. Entonces, señoras y señores políticos, esto no es recuperación, esto es hundimiento, esto es el camino del abismo. Y esto, no estamos en las circunstancias del 2008, cuando vino la crisis, la que se nos avecina en estas circunstancias va a ser muchísimo peor. Y de esto no se habla en campaña. Bueno, pues nosotros sí hemos querido hablar, esa es la conclusión que sacamos por tanto, señor Bermejo. Podemos decir que hoy en día las familias son más pobres de lo que eran antes, cosa que debería ser totalmente al contrario, ¿no? Bueno, debería ser, efectivamente, es el verbo que usted está usando, pero lo cierto y verdad es que somos mucho más pobres. Y no solo eso, sino que la economía española es mucho más vulnerable ante una, digamos, nueva recesión. Una recesión que tenemos en puertas, según dice. La tenemos en puertas y tenemos una deuda muchísimo más grande y nuestro poder adquisitivo, y al fin y al cabo nuestros ahorros son mucho menores. Por lo tanto, como mucho me temo que nadie está tomando medidas en esto, y tampoco lo veo en los programas electorales, porque aquí no hacemos nada más que incrementar e incrementar los gastos y subir y subir más los impuestos, pues al fin estas circunstancias pueden llegarse, señoras y señores, a millones de personas por delante. A millones de personas por delante. Don Roberto Centeno, usted también nos ha preparado un gráfico, le voy a invitar a que nos acompañe, por favor, para que nos aclare cuáles son los números que nos ha preparado. Pero me da la impresión de que va un poco en la misma línea, ¿no? El empobrecimiento de las familias españolas en los últimos años. A ver si consigue usted llegar. Ah, bueno. Es un periodo más corto. Yo he puesto la situación pre-Rajoy, es decir, lo que había en el año 11, y lo que ha dejado Rajoy en el año 17. Acérquese un poquito más a la pantalla, muy bien. Primero. Y empiece a explicarnos. Como decía, se veía ahí, pero yo lo he puesto, en vez de poner la cifra global de lo que es el salario, perdón, de lo que es la masa salarial completa, he ido a la renta media por hogar, porque así se entiende mejor, esto es lo que ha pasado cada familia, y además en euros constantes para quitarnos el tema de la inflación. Bien, señores y señores, mire, antes de que Rajoy llegara al poder, con el indigente mental Rodríguez Zapatero, ya habíamos bajado, habíamos bajado desde el año 2008, pero eso no lo he metido aquí. 29.634 euros, en euros constantes, era la renta media por hogar según el Instituto Nacional de Estadística. Después de Rajoy, después de la brillante gestión económica hecha por el Partido Popular, 27.550. Bien, el salario real, hay un pequeño error, entonces me lo voy a saltar, porque lo que de verdad me interesa es la renta media por hogar. La presión fiscal por hogar. La presión fiscal por hogar, antes de que llegara el señor Rajoy, era del 40,0%. La presión fiscal por hogar, ¿cómo está calculada? Está calculada sumando todos los impuestos que van sobre las familias. Es decir, aquellos impuestos estatales que los da la Agencia Tributaria y, por lo tanto, van a misa, y luego después aquellos impuestos locales que también los tiene Hacienda, como el IBI, por ejemplo, sucesiones, etc., que también los tiene Hacienda, aunque están transferidos. Bien, la presión fiscal por hogar era del 40,0% y el señor Rajoy, que prometió, juró y hizo bandera de su campaña, igual que está haciendo ahora mismo el señor Casado, de que va a bajar impuestos, nos los ha subido a las familias al 48,3%. Esto, señoras y señores, es la tercera cifra más alta de la OCDE y de Europa. O sea, una barbaridad. Personas en riesgo de pobreza y exclusión, 25,9% antes de Rajoy y 27,2% después de Rajoy. Asalariados pobres, es decir, aquella gente que, digamos, que tiene un empleo, pero que tiene un empleo de mierda y que, por lo tanto, se consideran pobres, 23,5%. Digo esto para que la gente se entere de verdad. 23,5%, 27,8%. Destrucción de la clase media. La clase media está perfectamente definida, hay varias maneras de definirlo, no voy a entrar en ello, pero definido como se define habitualmente. Miren ustedes, cuando en el año 75, cuando muere el general Franco, la clase media era el 66% de los hogares españoles. Cuando llega Rajoy, ya se había destruido una buena parte, ha caído al 57%. Y el señor Rajoy, a estos señores de la clase media, que son los que le votaron, los que le votaron, pedazo de cretino, para que sepáis de qué va la fiesta, y cuando el PP os promete que va a bajar impuestos, a ver lo que pasa, 48%. 48%. Luego, la deuda, hay dos deudas, la deuda que le cuentan a ustedes que hay, que es la deuda PDE, según protocolo de déficit excesivo, que no mide toda la deuda, que es una convención contable de los burócratas corruptos de Bruselas, y digo corruptos porque Bruselas tiene la administración más corrupta del mundo civilizado, y soy testigo de ello. Vuelvo a la vereda. Bien, bueno, pues esta es una convención contable que es la que leen ustedes en los periódicos, la que les cuentan el PP, la que les cuenta el PSOE, la que les cuenta los partidos políticos, la que cuenta el Banco España, etc. 744.000, 1.166.000. Estoy mirando, es un poco inferior a la que tú sacabas antes, porque es el, perdón, bueno, bien. Me parece que no nos van a coincidir los dos economistas que hemos caído. No, hombre, no, no, te quiero decir, porque la que ha puesto, esperemos que sea cuestión de matices. La que ha puesto, no, no, no es una cuestión de matices, es una cuestión de fechas. El señor Rajoy dejó de mandar en España en el tercer trimestre, en el segundo trimestre, por lo tanto, esto es el segundo trimestre, y la que ha sacado aquí es la actual. Bien, y la deuda total, de 957.000 a 646.000. Entonces, por cada euro de PIB creado, nos han deudado, el señor Rajoy, nos decía que eran 11, pero eran desde el principio, vamos. Eran desde el año 2008. Bien, lo que Rajoy ha hecho, miren ustedes el éxito tremendo, porque esto es de lo que presume el PP, dice, bueno, que ha hecho una gestión económica, que es el copón con ruedas. Miren ustedes qué gestión económica ha hecho. Por cada euro de riqueza ha creado, es decir, ha subido el PIB, durante tres años bajó, y luego durante otros tres subió, y entonces sumando la riqueza que se ha creado, sumando la riqueza de todos los años, acumuladamente, que se ha creado, pues hay una cantidad de millones. Se compara con lo que ha subido la deuda, señoras y señores, bueno, aquí lo tienen, espera un momento, no, la riqueza sube en 117.000 millones, y la deuda se incrementa en 689.000. Es decir, perdón, significa que por cada euro creado nos han deudado el señor Rajoy en 5,9 euros. Esto significa, señores y señores, que Rajoy, bueno, y el indigente mental que vino antes, han arruinado la vida a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años, a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, que lo sepan, porque esto lo tendrán que pagar. Completemos el cuadro, ¿qué nos falta? Y luego, desigualdad. Hemos llegado a ser la mayor desigualdad de la Unión Europea. El 50% que tiene menos renta ha perdido, en la época de Rajoy, el 7% de lo que recibía. Y el 50% de más renta se ha quedado igual, el 0%. Y luego, una cifra que se utiliza mucho en la estadística para ver la desigualdad en un país, que es comparar el 20% más rico con el 20% más pobre. ¿En cuánto significa esto? Bueno, pues el 20% más rico era 6,3 veces antes de Rajoy, quiero decirles que esta cifra en Alemania y en los países más importantes de Europa está entre el 4 y el 5%. Nosotros estábamos ya en el 6,3. Bueno, pues Rajoy ha batido el récord que parecía imbatible del indigente mental Rodríguez Zapatero y guerra civilista, y lo ha puesto en 6,6. Y luego ya dos detalles simplemente de dos cifras, que el recibo de la luz ha subido un 14% y las tasas universitarias un 35%. Esto, señoras y señores, mide el empobrecimiento que ha producido el Partido Popular durante los seis años que ha estado al frente del gobierno. Pues ha quedado muy claro, muchas gracias. Puede usted volver a su sitio. Bueno, la verdad es que nuestros economistas nos han hecho sus argumentaciones, que, bueno, cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Vamos a ver, Eugenia, ¿qué opinas acerca de la situación económica que estamos viviendo? Bueno, pues yo creo que aquí hay mucho, hay un poquito de demagogia, ¿no? Y estamos en campaña electoral, parece ser en esta mesa, y en fin, nos atraemos a cualquier cosa. No, no, perdón, Eugenia, estas cifras son oficiales, estas cifras van a misa. Y yo no vengo aquí a hacer campaña electoral, Eugenia, yo vengo aquí a decir la verdad a los españoles, cosa que no estáis haciendo en el PP, ni en ninguno. No es tu verdad, es tu verdad. Don Roberto, usted ha tenido su tiempo... Perdón, esto son matemáticas, esto son cifras oficiales, esto son cifras de la Agencia Tributaria, son cifras del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, no vengas diciendo que vengo aquí haciendo propaganda, porque no es lo que estoy haciendo, estoy diciendo la verdad, cosa que no hacéis ninguno. Don Roberto, ¿y alguien le ha interrumpido a usted mientras explicaba toda su verdad? Nadie, ¿verdad? Ya no interrumpo. Todo el rato que ha requerido usted, nadie le ha interrumpido. Perdón, todos hemos tomado buena nota de lo que usted nos ha contado, igual de lo que nos ha contado el señor Bernardo. Pero quería simplemente subrayar que estas cifras van a misa. Sí, 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 punto. Usted dice que van a misa. No, no digo. No, usted acaba de decir que van a misa. Y yo digo lo que usted acaba de decir. Usted dice que van a misa. Que son las cifras oficiales. Perfecto. No es que lo diga yo. He escuchado todo lo que usted nos ha explicado. Otras personas quieren dar su opinión, si usted tiene a bien. Muchas gracias. Eugenia. Esa es tu verdad, es tu relato y yo lo respeto. Igual que respeto a las personas que votan lo que votan y yo no creo que sean cretinos por ello. Con lo cual, fíjate, cada uno nos planteamos la exposición ante los espectadores de un modo. Yo respeto tu punto de vista, desde luego no lo comparto. Y creo que hay más electoralismo que otra cosa en esta mesa. Pero esta es mi opinión. Entonces, ¿yo a qué apelo? Pues apelo a la realidad de las familias. Es decir, lo vivimos. Cuando llegó Rajoy a la Moncloa, pues fíjate, veníamos de un 2010. Yo era diputada nacional en el Congreso. Y allí pude comprobar cómo el propio Sánchez votó con su dedito la bajada del 5% del sueldo de los funcionarios de este país. Y además se atrevió incluso con los más vulnerables, con los pensionistas. Y allí estuvo él congelándole las pensiones. Bueno, esto fue en el año 2010. Ocurrió que entonces, efectivamente, la situación era de tal calibre que, bueno, pues hasta importantes directores de banco exigían que ese rescate que todos temíamos se pidiera en Europa porque estábamos en una situación imposible de destrucción masiva de empleo. Bueno, los españoles decidieron con su voto echar a Zapatero de Moncloa y que fuera el presidente Rajoy, con una mayoría muy contundente, el que efectivamente afrontara una situación inédita en España. La que lidió el presidente Aznar fue terrible también. También podemos acordarnos bien de cómo estaba la calle, manifestaciones con González en Moncloa. El señor Aznar pudo crear las condiciones para que los españoles crearan esos 5 millones de empleos en España. Pues una situación todavía peor y eso yo creo que todos los españoles lo recordamos bien porque si no perdimos nosotros el trabajo lo pidieron, perdieron a alguien de nuestros familiares más cercanos, amigos. Con lo cual, endiablada situación la que tuvo que afrontar el presidente Rajoy. Y el ajuste, la primera decisión fue ajustar 27.000 millones de euros. Con lo cual, fue una situación realmente grave. Bueno, la feliz noticia es, y eso lo han podido comprobar los españoles en sus casas, es que donde se estaba destruyendo masivamente empleo, se consiguió crear las condiciones para que no solamente no pidiéramos ese rescate a Europa, con lo cual habría habido una pérdida de soberanía importante en este país, Javier. Y sin embargo, se pudo retomar el timón y crear los mimbres para que finalmente la España que deja Rajoy es una España en crecimiento. Por fin, por fin dejamos de destruir empleo y por fin, bueno, se crearon más de 3 millones de empleo. Con lo cual, 8 millones de empleo se pudieron crear en este país de la mano del Partido Popular. Y ese crecimiento económico de más del 3% que dejó el presidente Rajoy junto a una política fiscal que es la del Partido Popular y que ahora se está encabezando el que será presidente, espero Pablo Casado, que nos anuncia ya una revolución fiscal con una bajada muy importante de impuestos porque tenemos la seguridad, y ahí queda aprobado, que en cuanto se alivia a las empresas y se mantiene esta reforma laboral que aprobó el presidente Rajoy y que por supuesto el Partido Popular va a mantener, efectivamente se puede volver a construir, a que las empresas contraten. Porque el drama, Javier, hoy, más allá de seguir mirando con el retrovisor e intentar hablar de épocas pasadas, a mí me interesa mucho el presente. Y la verdad es que el presente es que en muy poco tiempo el presidente Sánchez ha vuelto a la senda de Zapatero y de Felipe González. Vuelve a destruir empleo este país. Rajoy dejó la mayor tasa de afiliados de la seguridad social y eso ahora mismo está en muy, muy serio riesgo. Bueno, ahora los ciudadanos tienen unas elecciones delante, tienen ocasión de, en fin, de saber que su voto tiene consecuencias y de elegir el modelo económico que consideren oportuno. José María, ¿cuál es la impresión que te da a ti? Bueno, a mí lo que sí me abruma son las cifras. La verdad es que las cifras de la economía española son tremendas. Esa cifra de deuda, ese brutal endeudamiento, me parece algo impresionante. Y además, un endeudamiento que a pesar de la enorme subida de impuestos, no ha subido para devolver los créditos, no ha subido para ir pagando la deuda, supongo, que la deuda en una empresa, en una familia, tiene que ir en función de los ingresos de esa empresa. Otro tanto, pienso yo que para España debería ser así. Y en un caso en que hay un desfase, en que los créditos, el endeudamiento de una persona, de una familia, de un Estado, esté justificado para alcanzar ciertos objetivos presupuestarios o de desarrollo industrial o nacional, pues está muy bien. Ahora, cuando toda esa cifra fabulosa de endeudamiento no sirve y una subida enorme de impuestos no sirve para devolver esos créditos, sino que hay que seguir aumentándolos para seguir produciendo, eso es algo tremendo. Eso, de luego, no augura nada bueno. Y yo, que claro, soy totalmente lego en economía, pues dejo esta cuestión otra vez encima de la mesa a nuestros expertos para que nos digan cómo es posible ese desfase entre Producto Interior Bruto, entre producción, vamos a decirlo así, o renta de un país, y el endeudamiento. Y luego, cómo una política impositiva brutal ni siquiera sirve para contener esa deuda, sino que se sigue endeudando. Y luego, al final, cómo eso se puede pagar, cómo se va a pagar y cuáles van a ser las consecuencias llegado el... porque todos sabemos, por experiencia, que cuando tú ya los bancos te dan créditos hasta cierto punto llega un momento en que ya no te los dan, al revés, te exigen que los devuelvas y entonces ahí viene el problema. ¿Esto cómo se va a plantear eso a nivel nacional, a nivel de la economía? Aquí tenemos los expertos, yo no me atrevo a decirlo. Don Roberto, ¿cree usted que Vox sería el partido indicado para reconducir la situación económica en un momento como este? Y se lo pregunto, teniendo en cuenta que estamos en puertas de unas elecciones y que por tanto los ciudadanos, a la hora de tomar sus decisiones, deberían ser... ¿Cuáles cree usted que serían las tres líneas fundamentales que Vox llevaría a cabo económicamente en un gobierno? Mire, mire usted, ha habido algunas personas... pensaba citar los nombres, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero básicamente, señoras y señores, gente muy cercana al Partido Popular y el propio Partido Popular, pues están diciendo que las cuentas de... las cuentas que presenta Vox no cuadran, no cuadran. Por eso le estoy preguntando a usted cuáles son las líneas que presenta Vox. Bueno, vamos a ver. Y claro, esto, señores y señores, es una auténtica infamia, porque las que no cuadran son las del Partido... bueno, las de Ciudadanos es que... No, Roberto, yo creo que usted no me quiere contestar. No, sí le contesto, perdón. Le estoy preguntando, para que usted conteste en positivo, cuál es la aportación de Vox y deje de atacar a otros partidos. Cuando tú dices... voy a poner un ejemplo, podría poner muchos más, pero voy a poner un ejemplo que es el ejemplo central. Van a bajar impuestos. Bien. Esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo van a conseguir? Perdón, perdón. Pepe dice que va a bajar impuestos. El señor Lacalle... ¿Cree que está usted anunciando el programa de Vox? No, el señor Lacalle... ¿Que no tiene el programa de Vox económico? No ha dicho, señoras y señores, el PP no ha dicho de dónde coño va a sacar el dinero, porque va a seguir manteniendo todo el gasto político. Que cuando el doctor decía, ¿cómo ha ocurrido esto? Porque el gasto político ha seguido subiendo exponencialmente. ¿Cómo lo va a hacer Vox? Pues miren ustedes. A ver, ahí. Lo voy a leer para que se entere y luego voy a poner las cifras. No vaya muy largo, que nos queda muy poco tiempo. La centralización, vamos a ver, no, lo que quería ser muy exacto. Drástica reducción del gasto político, eliminación de cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón. Esos son 36.000 millones de euros, señores, 36.000 millones de euros. ¿Va a hacer esto algún otro partido? Ninguno. Entonces, ¿de dónde narices vais a sacar el dinero? Continúo. Cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado. 10.000, hay 10.000. El señor Rajoy dijo que iba a cerrar la mitad. No cerró ninguno. ¿Eso cuánto es? 15.000 millones. Son estructuras que están creadas para enchufar a cientos de miles de familiares, amigos y coreligionarios y para esconder deuda, que no sirven para nada. Televisiones autonómicas. Defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias meteorológicas, etc. Bueno, ahí hay miles de millones. Pero, perdón, voy a ir a las grandes cifras, dos más y termino. El cupo vasco. El cupo vasco es un robo a España entre el cupo, lo que dejan de pagar de impuestos, más el dinero que nos roban, porque el dinero de los IVAs, de los productos vascos vendidos fuera del país vasco, va a las diputaciones forales y luego no devuelven más que una mínima parte, nos roban 14.000 millones. Eso se termina de golpe. Ningún partido, bueno, mejor dicho, el señor presidente del PP ya ha dicho que eso no se toca. Igual, igual, perdón, igual que dijo el señor Rajoy cuando le preguntaron, hombre, señor Rajoy, ¿cómo dice usted que tiene que subir los impuestos porque no tiene más remedio cuando tiene usted un presupuesto de 460.000 millones? ¿No puede reducir el gasto político? ¿Qué contestó Rajoy? Eso no se toca. Bien, y luego, perdón, y último, re-centralización, y ya termino, re-centralización de la sanidad y de la educación, donde se pueden ahorrar, re-centralizando la sanidad, se pueden ahorrar 12 o 14.000 millones y re-centralizando la educación 10.000. Señoras y señores, atacando los 100.000 millones del despilforro autonómico, de esa manera, Vox va a sacar España adelante, va a bajar impuestos, va a garantizar las pensiones, cosa que los demás no van a poder hacer porque no tienen dinero con qué. Y como hemos visto aquí, ya no tenemos capacidad de endeudamiento durante mucho más tiempo. Muy bien, eso es lo que va a hacer Vox. Señor Bermejo, ¿qué va a hacer Ciudadanos? Pues, bueno, no lo sé. Pues usted debería. No he visto el programa, pero me gustaría contestar, señor Aguilar. ¿Respecto a qué? Él ha preguntado que cómo es posible que el nivel salarial esté como hace 10 años, o bueno, peor, o que se haya endeudado tanto. Es decir, un poco también lo decía Eugenia, vamos a ver, es verdad que se recuperó empleo durante los últimos años, pero la fórmula es muy simple, porque se destruyeron empleos dignos y se sustituyeron por indignos. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque donde había empleos de 40 horas, pues se destruyeron para crear 1,5 empleo, o dos de 10 y de otras 10, 20. Porque lo que mide realmente si el empleo crece o no son las horas trabajadas, porque esa es la base del empleo, no el número de empleados. Puede haber muchos empleados, pero si trabajan poco, cobran poco. Por eso las cifras que hemos pagado los empresarios hoy son las mismas que hace 10 años, pero con un 14 más de inflación, que es lo que deberían haber cobrado los empleados. Eso es la realidad. Luego, el endeudamiento se ha producido por un descomunal aumento del gasto público. Por ejemplo, el señor Lacalle dice que quiere bajar los impuestos. Esto mismo lo decía también hace varios años, y un día se reunió con los señores del Partido Popular y les dijo al señor Rajoy, y cuando entró al gobierno, le dijo a su equipo económico, oye, tenemos que bajar los impuestos. No, no, Daniel, tenemos que subirlos. Tenemos que subirlos. Y Daniel dijo, ¿pero por qué? Dice, porque entonces a ti no te vamos a poder pagar tu despacho en Londres, tus dos secretarias y tu coche con chofer para que vivas allí como un rajá, para ver si traes alguna empresa de la City. Y entonces el señor Lacalle lo entendió. Ahora, como ya no hace eso y fracasó, pues entonces está diciendo otra vez que hay que bajar impuestos. O sea, esta es la realidad. El gasto político, la industria política ha crecido descomunalmente. Y tercero, ¿se puede pagar la deuda? No. La deuda que tiene España hoy es impagable. Y esta es la principal razón por la que España no pinta nada en Europa. Porque estamos condenados a la deuda. Eso fue el peaje que tuvimos que pagar en el año 2010 y en el año 2012. España fue rescatada de facto dos veces. Nos inundaron de dinero a cambio de no ser nada. Esa es la realidad. Bueno, señor Bermejo, pues expresando mi sorpresa de que le pregunto a usted, siendo de Ciudadanos, ¿cuál es la solución de Ciudadanos? Y no la sabe ni siquiera usted. No, yo no la sé. Pues me echo a temblar acerca de cuál será el programa económico de Ciudadanos. El señor Centeno, por lo menos, ha defendido el programa de Vox. Bueno, yo cuando lo conozca, la semana que viene, ojalá lo podamos... Y como al parecer lo que opinan muchos es solamente atacar al PP y atacar lo que pasó antes y tal, bueno, pues vamos a dejar otras opiniones, ¿está bien? Son críticas constructivas. Sí, sí, sin duda. Es para no volver a hacerlo. Por eso... Depende de cómo nos tomemos las cosas. Por eso todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Bueno, de todas formas, cuando el líder de Vox se digne a hacer algunas entrevistas, allí donde están yendo, por ejemplo, Pablo Casado, que es muy fácil verle en todas las cadenas de comunicación, en cualquier formato, dando explicaciones mañana, tarde y noche, y enfrentando a cada una de las preguntas que le hacen los periodistas, porque efectivamente en el Partido Popular tenemos un líder que tiene el Estado en la cabeza. Como han podido comprobar todos y cada uno de nuestros espectadores, como han podido también comprobar, porque muchos viven aquí en Madrid, que efectivamente es posible crear las condiciones para que quienes quieran contratar lo hagan. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues los gobiernos no tenemos que estar en medio, tenemos que no estorbar, tenemos que evitar todo tipo de burocracia, todo aquello que incomoda a aquel que quiere crear riqueza y quiere prosperar, y en eso estamos en el Partido Popular, y estamos también en que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, porque además así consumimos, y además así obviamente la economía va a crecer, y eso es en lo que hemos estado, en la Comunidad de Madrid es la comunidad que tiene menor presión fiscal, y eso es en lo que vamos a seguir también, cuando Isabel Díaz Ayuso, que es nuestra candidata, pues llegue a Sol, ya lo ha prometido ella, y los números desde luego están echados, y es muy posible porque además está ocurriendo, lo que ocurre también es que la Comunidad de Madrid no es una isla, y lógicamente es muy necesario que el Partido Socialista se vaya a su casa y llegue un partido con experiencia, como es el caso del Partido Popular, con personas que conocen y tienen, digo, el estado de la cabeza, conocen muy bien la administración, y por supuesto, pues, ¿qué te voy a contar? Yo creo que hemos dado pruebas de que efectivamente en gestión no nos gana nadie, otros podrán venir a decir que ellos también lo saben hacer, y bueno, ojalá sea verdad, pero realmente quienes han demostrado que cuando el país está hecho unos zorros y nadie confía en él y todo el mundo nos da la espalda y no tenemos financiación y no viene aquí la inversión extranjera, llega al Partido Popular con enorme esfuerzo y mucho en contra y conseguimos que otra vez sea una España luminosa y una España que apuesta por su futuro y crea. Pues, José María, yo no te voy a pedir que desgrares el programa económico de ningún partido, pero como ciudadano dime cómo querrías que fuera aquella que pudiera votar. Yo creo que, en fin, al afrontar estas elecciones que vienen, lo que echamos de menos es que haya menos electoralismo, es decir, a mí me parece que hay un exceso de electoralismo y de demagogia en estas elecciones, como en casi todas las elecciones, hay que decirlo, quizás sea un defecto eso y una característica de los sistemas democráticos, porque es una competición entre partidos, es una pugna para ver quién vende su proyecto y a ver quién sale elegido, pero, en fin, los líderes de los partidos había que decirles que no pensaran solo en ganar las elecciones y que hicieran menos demagogia, menos populismo y lo que se echa de menos en España es menos estatalismo, porque el Estado es totalmente necesario, nadie un día está en contra del Estado, sino, razonablemente, estamos todos a favor del Estado, pero no hacia la hipertrofia del Estado y menos de un Estado que está al servicio de los partidos. En España tenemos una economía política que está al servicio de los partidos y para los partidos y sus clientelas. O sea, y eso se ve muy bien en los modelos autonómicos, se ve muy bien en estas constituciones abiertas que tienen las autonomías, que cada vez van engordando más los partidos, van haciendo nuevas constituciones que necesitan más dinero para sostener esos modelos autonómicos y yo creo que hay que decir, por una vez, a todos los políticos que hagan el favor de reformar el Estado y el Estado autonómico y que diseñen una economía para España que no esté pensada solo por los partidos, desde los partidos y para los partidos. Bueno, pues en las próximas semanas tendremos acceso a los programas económicos de cada uno de los partidos, a medida que los vayamos conociendo, se los iremos desgranando. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Bermejo, por haber estado con nosotros. Mario Eugenio Carvalledo, muchas gracias. Una noche más por acompañarnos y muchísimas gracias, José María Aguilar. Gracias, gracias ayer. Nosotros nos vamos. Gracias también por habernos acompañado, pero ustedes no se vayan lejos de la tele que les dejamos con la película. Esta noche, El Comehuesos. Bueno, es una película de terror que nos narra las peripecias de tres operarios, tres trabajadores de la construcción que en una obra desentierran unos huesos que estaban enterrados. No se dan cuenta de que están desatando la maldición del Comehuesos. Una especie de ente extraña que se apodera de las personas y pulveriza sus huesos. ¡Brrr! Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana, aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!